Por aquí, siempre, siempre le ponés la pizca a vos, Agustín, ¿eh? Felicitaciones. No lo puedo creer, te juro, no lo puedo creer. Estoy totalmente sorprendido. Me di cuenta que iba a hacer una vuelta perfecta al 100% de lo que podía dar el auto, pero jamás imaginé que iba a ser el 1. Impresionante, es como que le ponés siempre ese aditamiento que necesita el piloto, o que necesita el auto. Gracias, estoy muy contento. No estábamos ni casualidad para hacer la poli y me encuentro con el 1, así que abrí las puertas en la final. Si remitimos al entrenamiento, hasta no lo pudiste usar todo como para poderte quedar con la conformidad de un buen auto, ¿no? Es que no anduvimos bien en todo el fin de semana. Hicimos unos cambios para hoy, pegamos un salto, y no estaba para hacer la poli. De hecho, entré a la cutera medio con los justos. Y salió una vuelta tan redondita que me ilusionaba con estar cuarto, ya apuntaba a estar cuarto. Cuando me dijeron estar primero, no lo podía creer. Y te mandaste a los boxes como cuando todavía faltaba un poco, como diciendo, ya está, tiré todo. Era imposible, era imposible. Bajar lo que había hecho, sabía que era imposible. Siempre apareces, ¿eh? No sé, qué sé yo. Tengo un buen auto hoy, pero no me esperaba tener un auto tan bueno. ¿Vas a tener que abrir las puertas, decís? Sí, seguro. Gracias. Felicitaciones. Gracias, no puedo creer. No me puede creer ni él mismo. Bien, Agudo. Bien, loquito. Gracias. ¡Vamos, vamos! Esta sí que no la esperábamos.